¡Gracias! Gracias. 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 Ay, no me digas, no, que si tu madre no me quiere, tampoco la quiero yo. ¿Cómo quiere que te quiera si ella me dice que no? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Me dié el doy no más fino y ya mi hermano de camino, escuse dos o tres letras. Mi novia, mi novia se llama Estrella y tiene un firmamento solito, solito pa' ella. guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo Ay, luna, que brilla en los mares, en los mares oscuros Ay, luna, tú no estás cansada de girar al mismo mundo Ay, luna, quédate conmigo y aún no te vas Porque dicen que a veces se te va a bailar, se te va a bailar guitar solo guitar solo Bajaban cuatro gitanas Con la brinita del río Ay, 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 ay Guitar solo Si yo no Si yo no me canta el cigarro Ya para tu son sonete Que llevo una pena en el alma Como un puñal se me mete Sabiendo que cuando canto Suspirando a mi suerte Bajo la sombra de un árbol Ya el compa de mi guitarra Canto alegre te guapando Porque la vida se acaba Y no quiero morir soñando Ay como muere en la cigarra La vida, la vida, la vida es Es un sustento, la vida, la vida es Ay la vida, la vida, la vida, la vida es Y no quiero morir soñando Ay la vida, la vida es Bueno, ahora voy a cantar un poquito por Taranto, ¿vale? Taranto, Taranto 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 ¡Gracias! 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 a los ladrones porque un petrié en una niña y ahí y ahí que vende los corazones ay, 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 mare ay, 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 mare yo vivo enamorando pulería pulería, otra vez dale viviré mientras que el alma me suene aquí estoy para morir aquí estoy para morir cuando me llegue cuando me llegue cuando me llegue cuando me llegue me llegue sin ¡Gracias! 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 Guardaré el secreto que tú conmigo compartías Tú te fuiste a darle, gitanita mía ¡Gracias! Después me nace un clave Para alegrarme más los días Y ahora que tengo a los tres Que más alegría la vida Que en el jardín de mi casa nunca parte la alegría La vida, la vida, la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!